Y yo creo que lo que está proponiendo Barco en este momento es muy excepcional. Yo viajo por todo el mundo y yo no conozco ningún lugar que esté proponiendo un programa así, tan completo, de escritura audiovisual. Y todavía, yo diría, está en pañales. O sea, todavía está creciendo, estamos todavía buscando, y creo que eso va a crecer cada vez más y se va a afinar cada vez más. Yo creo que tiene un potencial absolutamente fenomenal el trabajo que se está haciendo aquí. Estoy feliz. Muita gente tiene esa intención de hacer un desarrollo integral, vamos decir así. No hacer apenas un curso, pero pensar en su desarrollo como profesional, como roteirista, más a fondo. El curso de roteiro de Barco es un curso que existe desde 2009. A gente comenzó haciendo una experiencia más breve y fue muy bien sucedida. Y a gente resolvió ampliar esa experiencia, creando ya, en el comienzo, dos frentes. A gente pensó en hacer experiencias que funcionaran al mismo tiempo, a medio, curto y largo plazo. Cada uno puede entrar en el programa en el momento, no necesariamente tiene que empezar desde el principio. Si ya tiene las bases, pues entra en un momento más avanzado. Pero digamos, el que no sabe mucho, no sabe nada o se olvidó, puede empezar desde el principio. Muitas salas de roteiro precisando de contadores de historia para la tela y, a veces, encontrando dificultades de encontrar profesionales que tengan una buena formación. Estamos trabajando en parcería con profesionales de la Universidad de Colombia, o Alan Kingsbury, otros profesionales de fuera de América Latina, o Miguel Machausky. Hay una estructuración que va desde el principio de todo, que es la noción de lo que es la narrativa, de lo que es una historia, de cómo se cuenta una historia, por qué se cuenta tal o cual historia, a llegar a que esa historia sea algo que se pueda contar en una película. Ya integramos lo que es el workshop, que son más las bases, un laboratorio como en los años anteriores. Las sesiones de doctoring que se iniciaron este año y que no sabíamos muy bien qué iba a pasar con eso, y hubo una respuesta muy, muy positiva. No existe una procura por roteiristas, existe una procura por buenos roteiristas. Uno de los indicadores de que el curso de barco ha funcionado desde 2009 es que ya en el año siguiente a gente tenía alumnos, que eran ex-alunos nuestros, empregados en el mercado de trabajo. No solo siendo empregados, como premiados. Cuando aparece alguien con capacidad, alguien bueno, ese fatalmente acaba encontrando su espacio. Estoy feliz, no solo por lo bien que me entiendo aquí con toda la gente aquí de barco, sino estoy feliz porque hace tiempo que pienso que esta instancia tiene que existir y que no está existiendo. Ocho. Ahora vamos a hacer év Verso. Si no tiene está instalación, creo que la gente Saya yита. ¡Sí! No entier tackledo, sí. Es uno que pasa ahora mismo en el На very atrás, pero como se ve su Consejo en ningún lado problema frightened понимаю que böyle un poco revenge conflicto del niño.